Bueno, problema de selectividad de matemáticas en el que nos dan una recta y dos planos La recta es Rx igual a 2 menos 3 lambda y igual a 1 más 2 lambda y Z igual a 4 menos lambda Y los planos son pi 1 que es 2 menos 3x más 2y menos Z igual a 0 Y pi 2 que es 3 más 2x más 2y menos 2z igual a 0 Y nos piden que hallemos la posición relativa de las rectas con respecto a cada uno de los planos Entonces el vector director de la recta que es D es menos 3, 2, menos 1 Y el vector director, perdón, el vector normal de la recta 1 es menos 3, 2, menos 1 Son el mismo ¿Qué quiere decir eso? Si el vector normal del plano es igual que el vector director de la recta Quiere decir que D, perdón, R y pi 1 son perpendiculares Y se cortan en un punto ¿Puedo calcular ese punto? Sí Y además fácilmente Solo tengo que sustituir X y Z de la ecuación paramétrica de la recta en el plano Es decir, 2 menos 3 por X que es 2 menos 3 lambda Más 2 sí Más 2 sí Más 2 por 1 más 2 lambda Menos Z menos 4 menos lambda Igual a 0 Y despejar lambda y sustituirlo en la recta Esto sería 2 Menos 6 más 9 lambda más 2 más 4 lambda menos 4 más lambda igual a 0 14 lambda menos 6 igual a 0 y queda que lambda es menos 6 partido 14 menos 3 partido 7 eso es lo que vale lambda y el punto sería sustituir lambda aquí x igual a 2 menos 3 por menos 3 séptimos que sería 2 más 9 séptimos 23 séptimos y sería 1 más 2 por 1 séptimo y z sería 4 menos menos 3 séptimos 31 séptimos ahora con el otro plano sería D vector directo de la recta menos 3 2 menos 1 y el vector normal del plano es 2 2 menos 2 vamos a hacer el producto escalar para ver si son perpendiculares sería menos 3 por 2 más 2 por 2 menos 1 por menos 2 entonces menos 6 más 4 más 2 igual a 0 efectivamente son perpendiculares el plano y la recta perdón son paralelos ¿por qué son paralelos? el plano y la recta porque el producto escalar es 0 entonces me están diciendo que el vector director de la recta y el vector normal del plano son perpendiculares por tanto la recta y el plano son paralelos por tanto no se cortan no tiene sentido hallar un punto de corte y por último tenemos la posición relativa de los dos planos lo podemos hacer fácilmente por rangos voy a poner M que va a estar formado por los vectores normales menos 3 2 menos 1 y 2 2 menos 2 nada más ver esto veo que no son proporcionales por tanto no van a ser paralelos ¿vale? y si no son paralelos no van a ser el mismo ahora ¿cómo calculo? por ejemplo la ecuación paramétrica o las ecuaciones paramétricas de la recta yo puedo expresar esta recta como la intersección de estos dos planos muy bien pero si me piden el vector director por ejemplo bueno pues muy fácil si yo tengo dos planos que se cortan este y este la recta donde se cortan que sería esta tiene como vector director el producto vector el producto vectorial de los dos vectores normales porque tiene que ser perpendicular a los dos porque es paralela a los dos como la recta es paralela a los dos planos tiene que ser perpendicular a los dos vectores normales a los planos y para que sea perpendicular una operación que me da un vector perpendicular a otros dos es el producto vectorial entonces haciendo el producto vectorial de los dos vectores normales de los planos obtengo el producto el vector director de la recta quedaría menos 4i menos 2j menos 6k menos 4k más 2i menos 6j y esto es menos 2i menos 8j menos 10k y ahora me falta obtener un punto de la recta que sería cualquier valor que sea común a los dos planos ¿vale? entonces yo puedo elegir por ejemplo esto es de manera digamos por la cuenta de la vieja yo puedo elegir una x cualquiera por ejemplo x igual a 0 y hacer este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que me va a dar un punto donde coinciden los dos planos que va a ser un punto de la recta hay muchas más maneras de hacerlo pero esta es una perfectamente válida lo puedo hacer por reducción restando me queda z menos 5 igual a 0 z vale 5 y y vale 2i menos 5 menos 2 igual a 0 y vale 7 medios por tanto tenemos el vector director de la recta que sería este y un punto de la misma que sería el 0 7 medios 5 entonces la ecuación paramétrica de esta recta de la recta donde se cortan los dos planos la podemos escribir como 0 7 medios 5 menos 2 lambda menos 8 lambda menos 10 lambda y et voilà como da